¡Vamos a rock! ¡Vamos a rock! Como ya os comento, sin duda es el Resident Evil con más versiones de toda la saga. Estoy casi seguro de ello. Hay versiones prácticamente para todas las plataformas, incluso para móviles. Creo que hay una versión para iOS, así que os podéis hacer una pequeña idea de lo que se ha versionado este juego. Vamos, que Capcom ha explotado tela y ha sacado billetes. La ha exprimido el juego. Sí, sí, ha sacado bastantes billetes con este juego. Así que bueno, partida nueva. Vamos a jugar en normal. Vamos a ver qué tal, si está todo configurado y todo bien. El control me refiero porque lo que son los gráficos y tal ya lo he mirado yo antes y está todo al máximo y tal. Así que bueno, no creo que haya ningún problema. Vale, aquí tenemos la intro. Vamos a pasarla. Yo os pongo rápidamente en situación. Somos el agente especial Leon. Que bueno, se nos ha encargado la misión de rescatar a la hija del presidente de los Estados Unidos. Que ha sido secuestrada por un grupo de iluminados, digamos. De hecho, aquí está el primer iluminado. Una de las cosas también que llama bastante la atención de esta versión es el tema texturas, que son bastante nítidas. Se ven muy muy bien. Además, solo tenéis que ver la chaqueta de Leon, ¿no? Sí, se ve bastante bien, bastante nítido. Y antes no sé si os habéis fijado en la sombra que ha salido ahí. Que en las versiones tanto de PlayStation 2 como Gamecube se veían muy pixeladas siempre. Y aquí pues se ha visto perfectamente, ¿vale? Muy nítido. A ver, estoy aquí dándole los botones y no sé cuál era. Ah, vale. Para apuntar. Ah, esto era lo que yo quería. Vale, con uno el cuchillo. Y con otro la pistola. Y para correr. Vale. Estoy jugando con un mando de Xbox 360 que, bueno, en teoría viene ya configurado, ¿vale? Simplemente lo ponemos y ya nos pillan. El juego nos lo detecta prácticamente automáticamente, digamos. Aquí tenemos un tío avivando un poquito leña. Está calentando el hombre. Sí, sí. Que estamos en invierno. Hombre, o sea ya... O sea, hace frío. ¿Por qué habla español? ¿Dónde estamos? Porque estamos en un pueblo de España. ¿En España? En España. Toma, toma, mire, mire, mire. Mira, que se ha vuelto loco. Ahora te explico, ahora te explico. He dicho quieto. Andes, que ibas con la chuleta, ¿eh? Que te ha molestado, ¿eh? Te estabas ahí haciendo una chuletilla. Bueno, aquí vienen sus colegas. Vale, y nuestros compañeros que venían con nosotros en el coche, les han dado, pero bien. Vamos, que los acaban de matar. Vale, estamos rodeados. Vamos a subir por aquí. Bueno, lo que te estaba comentando. El juego supuestamente se desarrolla en un pueblo de México, creo, o algo así. Lo que pasa es que hay una... Detrás de ti, imbécil. Detrás de ti, imbécil. El acento se corresponde más a México o a Latinoamérica, por así decirlo. El castellano aquí no tenemos ese acento. No, 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 desde luego. ¿Vale? Por eso me ha parecido raro y digo, ¿dónde estamos? Este está muerto, ¿no? Pero ¿por qué me dijiste al principio que era España? Que es que el juego se hizo pensando en que estábamos en España, ¿vale? En un pueblo de España. De hecho, aquí sale un personaje que trabaja para la Guardia Civil de Madrid. ¿Española? De Madrid, ¿sabes? Un tío que es madrileño. Ya, ya. Pero bueno, hay mucha controversia, digamos, sobre todo este tema. Hay gente que, bueno, que dicen que no, que es un pueblo de México. Pero se hizo con esa idea, ¿vale? Bueno, que la idea inicial era que estuviéramos aquí. Exactamente. En plena sierra manileña. Claro, además, fíjate el dinero. La pasta es la pasta. Es un peseta. Está en peseta. En México, que yo sepa, no se usa la peseta. Sino el peso, ¿no? Exactamente, el peso. Por eso es un poco, bueno, un poco liante. Es que yo creo que para los japoneses nosotros... Sí, eso te iba a decir. Digo, pero no solo para los japoneses, incluso para los mismos estadounidenses. Sí. A España la sitúan en Latinoamérica. Claro. Se creen que está por Chile, por Uruguay... El perrillo. Ay, pobrecillo. ¿Acabamos con su sufrimiento? No, no. Pobre perro. Quítale el cepo. Ahí, ahí. Que sí, que sí, que siempre hay... Claro, bueno, es lo que tiene el no saber, digamos, ¿no? Es lo que tiene el no saber. Pero bueno, ya está. Ya te he contado muchas veces lo que nos dijeron a mi familia y a mi cuando estuvimos en Texas. ¿Qué? ¿El que es? El que te... Que de dónde éramos españoles. Ah, sí, por allí abajo. Por Argentina. Sí, por Argentina, ¿no? Y dice mi padre, claro, hombre, claro. Por Argentina. Por allí, por allí. Hostia, la me he pillado la mano. La mano, digo yo, el pie. Por Argentina, ¿no? Sí. ¡Cógedlo! ¡Cógedlo! Otro barbuco. ¡Cógedlo! Toma, cógelo. Cógelo. Pero no me has dicho que querías cogerlo. No sé, tú has dicho cogerlo. ¿Qué? ¿Desaparece eso, no? Por cierto, el juego de esta versión está a 60 frames por segundo. Solo tenéis que ver lo fluidito que va, que va muy, muy fluido. Aunque luego en YouTube no se aprecie por la comprensión y tal del vídeo. Pero el juego va a 60 frames clavados y vamos. Es una auténtica pasada jugarlo así. ¡Os voy a romper a pedazos! ¡Me van a romper a pedazos! ¡Me van a romper a pedazos! Ahí ya va. Aquí va, venga. ¡No te pongas a cargar ahora! ¡Bueno hombre! A ver... ¿Tú, a dónde vas tú? Ahí. ¿Vale? Sí, vale. ¡Qué triste idea tenían de nosotros para hacer este juego! ¡Y presentarnos así! La verdad que sí, es que a nosotros aquí nos presentan unos pueblerinos aquí en plan... Catetos. Catetos y asesinos, eh. Las dos cosas. Bueno, fíjate. A Madame Pompadour, que está ahí ensartada. Está aquí ensartada. Si es que te tuviste que haber quedado haciendo las tareas de la casa. ¡Coño, pero yo estaba en la casa! Mira lo que le ha pasado. Bueno. Pues ya está. Vamos por aquí. ¡Un forastero! ¡Un forastero! Han visto que eres guiri y no. Claro. Habrán dicho... ¡Uh, un guiri! Un guiri rubio con pistola. ¡Agárrenlo! ¡Pero si estás solo! ¡Uh! ¿Cómo que agárrenlo? ¡Agarra eso, tú! ¿Ya? No. Se levanta. A ver. Tú ya no te levantas más seguro. Segurísimo. A ver. Vamos a pillar las pesetas. Ojalá y fuera así de sencillo coger mil pesetas, mil pesetas. De todas formas, tengo una cosa. Con 900 pesetas te comes un torrado ya. Te vas a comer poca cosa, la verdad. Porque vamos, el cine ya te cuesta... Más, casi. El doble. Claro, el cine vale ya ocho pavos, ¿no? Siete ocho euros. Bueno, aquí nos llama. Nos llama Honeygun. En nuestra... Secretaria. Venga. Aquí nos explican un poquito los controles y seguimos... Hacia adelante. Mira, mira, mira. Mira la que estás liando allí. Tiene una barbacoa. Estás haciendo una barbacoa, pero la barbacoa... Ahora vas a ver tú. Vas a ver tú la barbacoa que estás liando aquí los... Los gachones estos. A ver... Fíjate tú el poli, ¿vale? Este venía con nosotros. Ahí con las gallinas. La abuela por aquí en plaja preparando el puchero. Aquí el padre con la paja, míralo. Ahí va, con el sombrero. El sombrero paja para que no le dé insolaciones en la cabeza. Y ya está, ¿no? Está aquí la familia reunida. Ese será el hijo. Lo que pasa que, bueno, el hijo... El hijo se parece mayor que el padre. Pues por eso te estoy diciendo que... Que en verdad, mírala ahí la abuela cogiendo ahí de la pileta agua. En fin, la gallina... La gallina no tiene hambre. Madre mía, la gallina. La gallina no tiene hambre. Pero espérate que allí... Ah, vale. Ahí va el abuelo cebolleta. Míralo. Ahí, en plan... ¿Qué pasa? ¿Te echo una mano o no? Voy a llenar el cubo este. Ten cuidado, no te vayas a caer a la candela. Abuelo cebolleta. Ahí va el otro. Míralo. Esto tiene que ser gemelo, ¿vale? Porque, mira, se parece un montón el del carro al del viergo. Ese que lleva el viergo se parece un montón al del carro. En fin. Bueno, pues ya está. Claro, oye, el abuelo que ha salido es su padre. Es que no lo has cogido. No, no lo he cogido, no. Son gemelos. Prefiero no cogerlo. Ah, pero es que aquí hay otra abuela. Pero ¿y por qué son todas abuelas? Coño, pues no lo estás viendo. Pues no, yo veo personas. Mujeres. Ah, me parece que ya nos han visto. Eso es como me han escuchado. Sí, la abuela cebolleta. ¡Ay, ay, abuela, abuela! Que ya nos sigo. Bueno, vamos a explorar esto. Vamos a explorar esto. A ver si nos dejan. ¡Hostia! Que me han tirado algo. Vamos por aquí. No dejes que se escape. Vayan por detrás. ¿Por qué estas personas? Madre mía. Me cuento que van todos. Espera, espera. Uy, el de la motosierra. El de la motosierra, colega. Creo que van todos más llenos de porquería y miseria. Claro. Claro. Me vas a matar tú, dices. ¿Quién vas a matar tú? Uy, madre mía. Me ha lanzado un piquete. Pues ya ve tú. Ahí la escopeta. Esto sí me gusta. La escopeta. Te has dejado algo atrás que ya va. ¿Sí? Sí. ¡Ah! ¡Alema, abuelo! ¡Tírate para el hombre! A ver. Uy. Uy, 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 uy. A ver. Vamos a usar. Vamos a combinar esto. Vale. Perfecto. Y vamos a equiparnos. La recortada. Va a brillar otra vez. Vale. Están dos subiendo ahí en plan... ¡Allá voy! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Te cogí! ¡Te cogí! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Qué viene? El de la sierra. ¡Qué viene el de la sierra! ¡Uy! ¡Es mono! ¡Estoy cayendo! ¡Madre mía! La que he liado. Pero vamos a ver. Dejarme un poco... Que yo respire, ¿no? En plan... Un respiro. Porque... Madre mía. El de la motosierra me da un miedo. Porque es que además nos va a dar un toque. Pues mátalo primero. Sí, pero a ver. Yo quiero... ¡Mira la vaquilla! ¡Una vaca! ¡Te voy a hacer picadillo! ¿Te das ilusión? Sí. Pero no... Yo quiero encerrarme. A ver, vamos por aquí. Si quieres encerrarte, cierra la puerta. A mí ya se cierra sola. Sí, se cierra sola. Esto es automático todo. Vale. Nos atrincheramos aquí en plan... Comando. En plan comando, como si fuéramos Arnold. Voy a tirarles una granada. A ver si me sale bien la jugada. ¡Detrás de ti, imbécil! A ver. Nos equipamos otra vez. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¡Uy! ¡Hostia! ¡Madre mía! Lo que ha llegado ahí, ¿eh? A ver. Por favor. Bueno, tenemos seis disparos. Únicamente. Pues viene el de la motosierra. ¡Oh, que viene el de la motosierra, colega! Espérate. Vamos a tirarle la granada esta que nos queda. Este juego, la verdad... Aunque sea de acción y demás, pero te pone muy nervioso, ¿eh? Te pone bastante nervioso. Repitiendo te cada dos por tres que te van a hacer picadillo y esas cosas. Por lo menos los zombies de las otras entregas no te decían nada. Estaban callados. Solo se quejaban. ¡Oh, pero no te decían nada! ¡Oh! ¡En la tapa! ¡Vamos! Yo creo que esta es la mejor forma. ¡Míralo! ¡Vaya tila! Con la jo. ¡Que me ha dado con la jo! Un poco más me ha abierto la cabeza, ¿sabes? Al poli. A ver. ¡Uy! ¡Uy! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Hasta luego! Un cachondeo de hueco, ¿eh? Oye, por cierto, el de la motosierra. A ver si me va a aparecer por aquí, por detrás o algo. En plan... ¡Detrás de Timber, sí! Y luego el de la motosierra... Yo creo que ha muerto. No hace una gracia. Se abre la puerta, dispara y se vuelve a cerrar. ¡Pum! Cuidado que eso se levanta. ¡Vale! Vale, el de la motosierra había muerto. ¡Tenemos que rezar! ¡Tenemos que rezar, dice! ¡Tenemos que rezar! Mira cómo se vuelve tanto a la porquería. ¿Y se van? Sí. Una duchita no vendría nada mal, ¿eh? Y un afeitado tampoco. No, tampoco, tampoco. Tienen que tener hasta piojos. Bueno, piojos. Yo creo que a esa gente le huyen los piojos. ¿Dónde está todo el mundo? ¿Bingo? ¿Al bingo? Bueno, pues... Bueno, y ahora sí. Ahora sí que comienza aquí Resident Evil. El palo inicial que nos pegamos los fans de la saga. Cuando vimos esto por primera vez, dijimos... Perdona. Nos acaban de atacar un puñado de viejos con hoces y guadañas. Un poco increíble. Además, este juego tuvo un montón de cambios, ¿vale? Que son de la sierra, de aquí, de madrileña. La gente de la sierra es más fuerte, tiene más... Porque son tíos curtíos, curtíos. Están curtíos. Bueno, aquí vamos a pillar todo esto. Cartuchos, ¿vale? Que este juego, antes de salir a ir a la venta, tuvo muchísimos cambios. Iban a ser... Iba... Al final, se quedó en hecho. Pero el juego iba a tocar un montón de ramas. Iba... Primero iba a ser de fantasmas. De que si una niebla en una mansión... De hecho, hay vídeos, ¿vale? Hay vídeos donde se ve a Leon en una mansión luchando contra espectros, contra un montón de cosas. ¿Luchando contra espectros? Sí, sí, espectros. ¿Y cómo se lucha contra espectros? Eso se lo pregunta el productor de... ¿Si es niebla? ¿Son transparentes? Sí, sí, sí. También había... Se habló de que Leon quedó infectado con el virus y, no sé, una paranoia. Pero un montón de cambios en que tuvo el juego antes de lanzarse ya la versión hecha, ¿no? El cambio que pegó aquí. Antes de la versión hecha oficial. Vamos a explorar todo esto bien. Y como ya te digo, el juego tuvo un montón de cambios y al final, pues bueno, optaron por los pueblerinos. Con guadañas y, en fin, gente de campo, hombre. Gente humilde, gente honrada. Pero tienen muy honrados cuando matan. Hombre, pero todo esto tiene su explicación. Hombre, imagino, ¿no? Vas a ir por ahí andando por la sierra aquí y te va a aparecer uno ahí detrás de ti, imbécil. Detrás de ti, imbécil. Y nada, que no te da tiempo. ¡Basta! ¡Basta! Madre mía. En fin, vamos a ver. Da igual, yo cada vez que salga al campo me llevas horas. Hombre, claro. Además que ya te protege. Por eso. Te protege de todo mal. Bueno. Pues nada, ya está. Esto ya está explorado. Así que... Por aquí todavía... No, por aquí aún no se puede ir. Pues nada, chavales. Vamos a dejar aquí estos primeros minutos. Simplemente teníamos ganas de que pasarais un buen rato aquí. Un ratito de cachondeo con nosotros, con este Resident Evil 4. Porque es que además Goya incita a reírnos, ¿vale? Tiene cada punto que... Sin ser un mal juego, ¿eh? Porque este Resident Evil es muy bueno, ¿eh? Aquí ya fue cuando pegó el cambio Resident Evil a lo que conocemos hoy en día. No tan exagerado. Porque, bueno, Resident Evil 6, por ejemplo, no es tanto como este. No es tan exagerado. No es tan... De Hollywood, digamos. De película de Hollywood. Pero bueno, aquí ya se notó el cambio. La dirección, ¿no? La película de Hollywood... Yo no sé qué decirte a eso. ¿Cómo que no sabes? La pinta. Sigue para hacer una película. No, me refiero al Resident Evil 6, no a este. Ah, bueno. Al Resident Evil 6. Pensaba que estabas hablando de este. No, no, no. En plan ya fumadas como película, ¿sabes? Sí, ya, ya. Eso, lo que me refiero. Ya mucha acción y todo este tipo de cosas. El registro de lo que es la saga cambió totalmente. Y aquí ya fue cuando empezó. Cuando empezó el cambio, ¿vale? Cuando... Aquí hay balas, mira. Ya cuando pegó el cambio, el cambio sublime, digamos, a lo que conocíamos en PlayStation 1. Bueno, de hecho, incluso en Resident Evil Code de Verónica. Que ya salió en Dreamcast, en consolas mucho más avanzadas que PlayStation. Y aún así ahí se mantenía la esencia, ¿vale? Pero aquí ya cambió más a la acción. Aunque mantiene bien el espíritu de Resident Evil con algunos sustillos y algunas cosas. Pero bueno, ya está. Esta es la versión Ultimate Edition HD para... Para... Bueno, para... PC, ¿no? Para Steam. Y bueno, la verdad es que les ha quedado una versión bastante chula. Sí, se ve muy bien. Eso sí es verdad. Está bastante cara porque vale 20 euros. Yo recomendaría que os esperárais algún tipo de oferta o cualquier cosa de estas que seguro que las va a ver. Y el juego bajará seguro por lo menos a la mitad. Así que nada, chavales. Espero que hayáis pasado un buen rato. Hayáis echado una buena risa. Y nos vemos muy, muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Un abrazo! ¡Adiós!